Hola, qué tal amigos y amigas simpatizantes de Morena y la coalición, juntos seguiremos haciendo historia en el Distrito 19. Mi nombre es Pedro Mariscal, soy aspirante a la candidatura a la Diputación Federal o a la coordinación de los comités en defensa de la cuarta transformación en este bello Distrito 19, que es muy amplio, hermoso y con gente muy participativa, también que le mete muchas ganas al trabajo. Mi profesión fue durante mucho tiempo maestro de escuela primaria, secundaria, soy maestro jubilado, participo en una organización de jubilados, felizmente ahí nos organizamos, convivimos, pero también hacemos gestoría. Mi labor en el campo social también ha sido fructífero, trabajamos en favor de la vivienda, fundamos la colonia Provipo, apoyamos la fundación de la colonia 19 de septiembre y también en la cultura hemos incursionado con cierto éxito, tenemos un programa de televisión que se llama Las Letras con amigos míos, Francisco Hernández López, Martín Adalberto Sánchez Huerta, que somos el colectivo que impulsa la cultura en el sur de Jalisco, una parte de la cultura, nuestro eslogan es Arte en Movimiento y desde hace cuatro o cinco años hemos impulsado la generación de una revista de nombre a las letras, hemos estado en la radio y ahorita estamos en la televisión, en cuatro televisión, con ese programa de a las letras. También hemos incursionado en la cuestión literaria con algunos reconocimientos en poesía y bueno, ese ha sido el desempeño de Pedro Mariscal, tengo mi familia, mi esposa la maestra Adelia González Gómez, mis hijos que ya son profesionistas, todos trabajando en el ramo educativo, uno de ellos en el Instituto Galiciense de Ciencias Forenses y bueno, esta ha sido mi tierra por mucho tiempo, tengo más de 40 años viviendo en Zapotlán el Grande y también tengo más de 40 años luchando por las causas más sentidas de la gente, ya sea por la vivienda, por la reubicación de la gasera, por las luchas magisteriales, democratizando el sindicato, en la lucha social, en la lucha campesina y la trayectoria que yo tengo en lo particular es de largo aliento en la lucha de izquierda. También participé como regidor en el periodo 2012-2015 y fui diputado federal suplente de la 55 legislatura. Ahora pues estamos en esta coyuntura consolidando consolidando el proyecto de la cuarta transformación y apoyando en todo lo que se pueda a este gran proyecto incluyente que pretende gobernar a México y a Jalisco en los próximos años, tres a seis años. Muchas gracias, mi nombre es Pedro Mariscal otra vez, un gran saludo, un abrazo para todos y todas, compañeros y compañeras simpatizantes y militantes de Morena, de PT y del Partido Verde. Un abrazo.